hola amigos ya todo todo el mundo y miembros del canal muy buenas a todos estamos empezando un nuevo capítulo de mycraft yo hace pero uso también conocido como hace martínez cuando se produce es mi perfil de micro y vamos empezando un nuevo capítulo repetido otra vez y hoy nos vamos a vencer a otro jefe hoy nos está retando un siguiente así que vamos a ver que quien nos toca hoy solo que como que recuerden como si ya ya casi terminamos la temporada y ya estamos llegando a los jefes muy difíciles así que vamos a ver a qué nos llega hoy ok esto va a ser esto va a ser divertido vamos ya muerto porque el puente tiene huecos o si tiene muy buenos malos huecos se deberían eliminar estos huecos me están atacando siento que ya me canta de estar yendo por todo el tiempo en el en el puente por qué no hacer esto ya sé recuerdan cuando peleamos contra un jefe hicimos algo diferente hagamos algo diferente también esta vez subamos al puente de otra forma ok bueno vamos por aquí bueno aquí ya aterrizaríamos en el puente ok vamos a Era una trampa ¿Qué le pasa a este puente? Tiene tantos huecos Creo que por vencer tantos jefes Este es Wow Qué buena cabaña Esta cabaña me parece conocida Creo que ya sé A quién nos enfrentaremos hoy Es hora de otra revancha amigos Otra lámpara para prender Oh no Vamos a comer Ok vamos de nuevo Ok llegamos contra él Ey tú apestoso Fue demasiado sencillo Oh Hay más brujas Que te enfrenta aquí vamos aquí te parezco de nuevo otra bruja eh vamos peleamos normal vamos pelea ok voy a hacerle doble golpe ok hemos ganado escaleras parece que ahora si llegó el momento del final no triple golpe el escudo no funciona no me ayuda a esquivar ay casi nos pudo haber matado tengo otras formas de golpear listo se acabo lo logramos los phantoms quieren hacerme daño verdad bueno yo les haré daño estoy listo para preparar el equipo amistad adiós que disfruten pienso que nada creyeron que esas brujas iban a ganar eh jajaja no pues yo gané bueno ya que la vencimos si tuviera mi pico picaríamos esto tan rápido pero vamos a destruirlo porque podemos vamos listo listo me llevo estas vallas listo listo hemos ganado otra vez una victoria no me pareció tan difícil me pregunto quien será nuestro siguiente oponente para la próxima bueno no importa seguramente voy a ganarle y ganarle con mucha fuerza vamos a hacer los mejores los mejores de todo este lugar ya se está poniendo oxidado el puente está destrozado ya vencimos a muchos jefes creo que por eso esa es la razón por la que ya se hace viejo bueno hay que abandonar el lugar y hay que irnos de aquí me imaginaba un poquito la batalla más larga como recuerdan el del nether bueno pues eso tardamos más bueno quedémonos aquí llegando a la aldea llegaremos llegaremos con más tiempo más tiempo del capítulo bueno amigos viven su vida muy bien viva la aldea me pregunto quien será mi siguiente oponente para la próxima espero que sea alguien increíble no tan predecible bueno pues me temo que así será hoy todo por hoy bueno amigos espero que les haya gustado este video así es como acabamos contra las brujas de cada piso de la cabaña gigantota y nos vemos para el próximo capítulo adiós y hasta luego chao